El 20 de marzo estaba 41,80 y no paró de subir 42 el 21 el día siguiente y así está llegando a 44,70 y en este momento, en este momento el dólar mayorista, que es el piso de la cotización, está en 43,93 con lo cual es muy probable que hoy el dólar toque los 45, el dólar minorista. A ver, lo que está ocurriendo ahora es que en el exterior los fondos se están desprendiendo de bonos argentinos. Eso es lo que está impulsando, o sea, tenés varios factores, tenés depreciación internacional de las monedas, de todas las monedas frente al dólar, el dólar subiendo frente a todas las monedas, monedas emergentes y monedas fuertes también, y además tenés desarme de posiciones de los fondos que se desprenden de bonos argentinos. Eso está empujando la cotización del dólar, evidentemente, el dólar mayorista está casi casi tocando ahora 43,93, está muy cerca de los 44, sumale un peso y vas a tener el dólar minorista hoy muy cerca de los 45. ¿Hay intención oficial en que el dólar, por ejemplo, esté con un freno o están dejando hacer? No, el Banco Central quisiera tenerlo más calmo, lo que pasa que no tienen herramientas para calmarlo. Ya con la tasa, la tasa de interés se ha convertido en una aspirina, mucho no le está sirviendo, y el Banco Central no puede, porque tiene prohibido salir a vender dólares. Puede hacerlo el tesoro, y los dólares que de Estados Unidos no llegaron todavía. ¿Cuándo llegarían? En 15 días, 20 días, con lo cual hay que ver de acá 20 días cómo estamos, ¿no? Pero hoy no es un día de factores internos, netamente. Te repito, la depreciación de las monedas, y sí se están liquidando bonos argentinos en el exterior, con lo cual esa presión se suma al dólar, hay un factor interno. Bueno...